A base de decisiones polémicas, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Liss, se ha terminado por convertir en noticia en los últimos tiempos. Buena parte de esas informaciones han sido desveladas por el periodista Saúl García, a quien vamos a preguntar de entrada qué procedimientos instruye este juez, Rafael Liss, relacionados con el caso Unión, y por qué se le ha recusado. Pues haciendo un poco de historia reciente sobre el caso Unión, se recordará que el primer juez instructor del juez Pampara 4 denunció en los juzgados de Arrecife el robo o extravío de ciertos autos del sumario de Unión. Esa investigación le cayó al juez Liss, que comenzó a instruirla de forma secreta, y a pesar de este carácter, permitió que se personaran algunos imputados del caso Unión como perjudicados en ese procedimiento. Entre ellos estaban Luis Lilló y Juan Francisco Rosa, y cito a este empresario porque es relevante, porque es la causa por la que finalmente el juez Liss acaba apartado de ese procedimiento, porque se le recusa, y la audiencia provincial considera que así debe ser, porque su esposa era la abogada de Juan Francisco Rosa en el caso Estrada. ¿Y por qué la Fiscalía ahora ha pedido que se aparte de una denuncia de ese empresario Luis Lilló contra agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, y contra el que fue el primer secretario del caso Unión? Bien, antes de apartarse de esa investigación, Luis Lilló amplía la denuncia en ese mismo juzgado por unos hechos similares, lo que pasa es que pone la denuncia contra dos agentes de la UCO que estuvieron en el caso y el secretario del juzgado, también hay que recordar que la pone después de que le archivaran dos denuncias contra el juez y el fiscal, y el juez Lill lo que ahora le reprocha a la Fiscalía es que en lugar de apartarse, como debía hacerlo una vez que fue recusado, lo que hace fue extraer esa denuncia de esa investigación genérica, la extrae, le da otro número de diligencias previas y le acusa en esta investigación que, digamos, que impulsa Luis Lilló como denunciante, de un claro sesgo a favor del denunciante y de actuar de forma grosera y acusa de falta de imparcialidad, por eso pide que se le aparte de esa investigación. ¿Qué decisiones ha adoptado este juez en el marco de ese procedimiento a instancia de un imputado del caso Unión? Digamos que concede todas las diligencias prácticamente que pide el denunciante, Luis Lilló, pero entre ellas están algunas que tanto el juzgado como la Fiscalía consideran que ya están resueltas, que ya se resolvieron dentro de Unión por parte del juzgado número 5, como por ejemplo la cuestión de la validez de los autos, de que si iban con firma, sin firma, si eran los originales o no, de las grabaciones, todo eso. Hay un informe de la Policía Científica que ya dice que todo estaba correcto, al igual que la mayoría de los autos, en los que pone en duda incluso su validez y la Fiscalía. Lo que le dice es que están en la firma del juez, del secretario e incluso del fiscal para dar mayor autenticidad. El juez también pide que se investigue incluso un auto, la autenticidad de un auto de la audiencia provincial y pide que se hagan toda una serie de diligencias de investigación sobre los agentes de la Guardia Civil, como sus permisos, sus estancias, sus traslados, sus vacaciones, etc. Es decir, la letra pequeña de lo que fue la instrucción del caso Unión? Digamos que serviría casi, casi, para volver a hacer una instrucción sobre la instrucción del caso Unión. Lo que busca Luis Lío son puntos débiles en la investigación para librarse de los seis años de cárcel que le pide la Fiscalía. El nombre de Luis Lío está relacionado también con lo último que se ha conocido del juez Liz, que es el expediente disciplinario que le ha abierto el Consejo General del Poder Judicial por no impulsar una denuncia que afectaba a Luis Lío. Esto lo publicaba Saúl García este miércoles. Efectivamente, en la última pieza del puzzle, ya con la Fiscalía acusándole de falta de imparcialidad en una denuncia que pone de tener un selgo a favor de Luis Lío, conocemos que hay un expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial al juez Liz, precisamente por tener durante dos años en su mesa, eso lo certifica el secretario judicial, en su mesa, una denuncia de otras personas contra Luis Lío y que no movió un solo papel. El Consejo General del Poder Judicial le manda una inspección y no le convencen los argumentos del juez y tampoco le convencen la carga de trabajo, considera que no hay una carga de trabajo excesiva como para ese retraso y entonces le abre un expediente que puede ser de una falta leve, grave o muy grave.